Nosotros aquí en Tomándole Algo les hemos estado contando y presentando a nuestros concejales, las personas encargadas de defender nuestro patrimonio, de generar ideas, de generar programas que nos sirvan a todos los medellineses, a todas las personas que vemos en esta hermosa ciudad y que queremos sacarla adelante. Y hoy tenemos otro concejal que yo quiero mucho, yo quiero mucho porque como directivo nos dio las mejores o los mejores momentos con el Atlético Nacional. Lloramos su partida, la seguimos llorando, pero me alegró mucho saber que ahora lo tenemos desde el concejo porque es una persona muy organizada, que sabe mucho de dirigencia y que obviamente lo va a hacer muy bien por el deporte y por muchísimas cosas más. Yo le iba a decir presidente, casi le digo presidente, pero vamos a decirle concejal. Concejal Juan Carlos de la Cuesta, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bienvenido concejal, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Alejandra, Alejo, muchas gracias, feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Un abrazo muy especial a todo el equipo de trabajo, a los televidentes y bueno, esperamos pasar un rato agradable pues acá tomando el año. ¿Cuándo pasa uno de ser dirigente deportivo a meterse en la política? ¿O usted era más político antes y resultó en la dirigencia deportiva? No, yo siempre he trabajado y he estado como en el sector empresarial, pero nunca ha sido ajeno para mí todo lo que tiene que ver con el componente social que es importantísimo y de hecho pues cuando estuve en Nacional trabajamos mucho el tema social, entonces nunca ha sido ajeno para mí. Ya si dar ese paso ya es tener unas dinámicas y unos conocimientos complementarios de ciudad y bueno, no, feliz de tener este rol pues en la política y esperando pues aportar lo mejor para nuestra ciudad que lo que queremos todos. ¿Cómo se ha sentido con este nuevo reto en su vida profesional? Contento, contento, estoy muy feliz pues digamos de poder trabajar por la ciudad, aprender tantas cosas porque uno para poder tomar decisiones, hacer recomendaciones tiene que conocer muy bien la ciudad, pues yo ya soy una persona que tengo 50 años, entonces ya trabajé mucho en el sector privado, también en el tema deportivo y creo que me faltaba esa venita de poder aportarle un poco más, si bien vi mucha felicidad, mucha alegría cuando quedamos campeones de la Copa Libertadores y otros contextos de mi corazón. Creo que dar ese paso pues a la política es poder servir desde otro punto de vista, pero continuando como con esa esencia de poder servir y ayudar. ¿Qué es más difícil, ser presidente de un equipo o ser concejal de una ciudad? Eso depende, yo creo que ser concejal, ser concejal, pues desde mi posición, aunque no estoy diciendo, no le estoy metiendo presión a los presidentes ni nada de eso, yo creo que uno dentro de ser presidente uno está con unos temas y una orientación al logro y a unos logros deportivos y desarrollo deportivo y obviamente tener la capacidad de liderar y gestionar muchos temas como tal, pero estás como en un círculo muy cerrado desde el punto de vista deportivo, obviamente con un componente social, con la hinchada y con todas las necesidades, pero ya llegar a ser concejal es conocer unas realidades y unas dinámicas que son cortesísimas, el tema del hambre, de la pobreza que se tiene, las personas que no tienen dónde vivir, no cuentan con servicios públicos, no tienen educación, abuso, abuso de los menores de edad, el tema de género, también tanto eso, entonces se van presentando unas dinámicas que uno va absorbiendo como toda esta información y yo cómo puedo aportar y servir. Mucha gente no tiene dónde vivir, los habitantes de la calle, entonces mire que se los digo, es que ser presidente tiene su cuento y es un tema pasional, muy bonito, pero acá es un tema de servir, de que eso le toca a uno la fibra y el corazón de una forma que uno no puede quedar quieto. Concejal, antes de que profundicemos en esos temas de la agenda de Medellín, en los que usted quiere trabajar, contanos cómo está conformada tu familia. Mi familia está conformada por mi esposa Marcela y tenemos un hijo que se llama Antonio, 13 años, una familia pequeña, reducida, pero bueno, también hay un grupo más ampliado donde está... Tíos, abuelas. Tíos, tías, mi mamá, mis dos hermanas, mis sobrinos, entonces somos pequeños en el núcleo principal, pero todos pues ya hacemos parte de un todo que es como el grupo de la familia. ¿Y qué le dijeron cuando usted dijo, voy a meterme a la política? Como, ay, Juan, pues estábamos ya descansando de todo ese voleo anterior y ahora vamos a entrarnos a otra vaca loca. No, mira, yo siempre tuve en vista... A ver, yo les cuento, mi papá fue... Eso no es JAL, porque en ese momento no existía JAL, pues digamos, contra administradores locales, pero si era presidente de Acción Comunal, en el barrio donde vivíamos, en Santa Mónica, en la América, y yo siempre lo debía con ese componente de poder servir, ayudar, integrar, hacer campeonatos, gente que pasaba necesidades, buscaba cómo hacer rifas, bazares, niños que no tenían con qué pagar el colegio, en las familias, entonces hagamos una rifa, una cosa o la otra, entonces siempre como con ese componente, pero yo nunca lo había explorado de esa forma, aunque siempre he estado muy enfocado en el tema social, en fundaciones, apoyar, buscar recursos, no es que tenga recursos suficientes o ilimitados, pero buscar entonces cómo ayudar, o si no tiene uno los recursos, quién los tiene, entonces vámonos para esta fundación, para que vea, tenemos esta persona que no tiene dónde vivir, no tiene una sillita de ruedas, una cosa o la otra, entonces siempre he estado como muy enfocado en el servir y en lo social. Ya el paso a la política, Federico Gutiérrez me invita a que cuando él estaba haciendo campaña presidencial, y me dijo que quería que yo fuera embajador, y yo, embajador, eso jocosamente fue, y yo, escucha, carné diplomático, ¿cierto? Me puse contento, pero no, no sabía que no era eso, era de que transmitir el mensaje y llevar el mensaje de lo que queríamos hacer, el proyecto político de Federico en las presidenciales, y ahí conecté mucho porque llevaba ese mensaje a las empresas, a la comunidad y todos muy receptivos, primero, pues, por tratarse de Fico, que es una persona muy validadora y que es creíble, pero también, como lo nacional también me ayudó a tener como un reconocimiento un poco, yo decía, pues esto también lo tenemos que transformar para poder servir en la sociedad, y ahí fue cuando, ya después de que perdimos las presidenciales, todo, uno queda como un poco triste, y ya después fue que me llamaba, venga, yo necesito que usted me acompañe, ¿quiere ser concejal? Y yo, si usted me ve que yo le puedo apoyar desde allá, hágale, y escucha, hablé con mi familia, que es lo que me preguntaban, perdón si me extendió un poco, y a mi esposa, Marcela, le gusta mucho, le gusta mucho la política, más que a mí, y a mí, hágale, que usted tiene mucho por dar, usted tiene mucho por dar, por servir a los demás, y muy bacano que tienes ese componente empresarial, tienes ese componente deportivo que también es muy importante, y un componente muy importante es que puedes integrar y unir, porque yo siempre he tratado como de unir, integrar una ciudad, y eso es lo que necesitábamos acá, porque no estábamos polarizados, pero si había unas diferencias, pues, como de ideología en algún momento, entonces, integrar todo y juntar todo nuevamente, y aquí estamos, es que hay concejal, me solle la campaña, les digo. ¡Qué bueno! Sí, ya les cuento, si me preguntan de eso, les cuento. Contanos, ¿cómo fue la campaña? ¿Cómo se solleó usted la campaña? La campaña fue muy particular, porque cuando a mí me dijeron, ya, bueno, listo, sentémonos, cuando a mí me dijeron, va a ser concejal, yo no dije, voy a quedar de último, ni nada de eso, no, si vamos a ser concejales, vamos a luchar por ser concejales, pero traté de hacer una campaña muy diferente, y más como a mi estilo, entonces, el Consejo Nacional Electoral daba como una opción de que, pues, por no hablar de dinero, pero un monto que para mí me parecía absurdo, de que un concejal le podía invertir, o hasta ya podía invertir en campañas, y yo decía, eso me parece absurdo, eso con eso... Absurdo, porque era mucho, porque era muy poco. Mucho, mucho, perdón que no haya la claridad, era mucho, y yo decía, esto puede ser dos casas de interés social, o dos BIS que uno pueda donar, yo más bien voy a hacer eso, pero no recogí, pues, tanto recurso para él, y yo veía que esas vallas publicitarias políticas, que la manillita, que el pasacalle, que el balconero, que los postes, que plegados, que el volanteo, balconeros, todo eso, y yo decía, yo no quiero hacer una campaña de esa forma, yo quiero empezar a generar de una vez el mensaje que yo quiero dar, y uno de ellos es juntar el sector privado con el sector público y la comunidad. Entonces, mi eslogan fue, no dejo vallas, no dejo vallas publicitarias, dejo canchas. Ah, bueno. Entonces, de una hable con unos amigos, ¿dónde tenemos dificultades de cancha? ¿Dónde podemos organizar, pintar canchas? ¿Dónde hay que ponerle mallas a unas canchas que se están yendo los balones por allá y ahí se pierden y los coge y los revienta el bus, los estalla el bus, y organizamos como tres, cuatro canchas. Entonces, mi equipo de trabajo era feliz, porque ellos no eran, hey, bote por Juan Carlos para hacer el volante, aunque soy sincero, también saqué el volante. Sí, obviamente había que hacerlo. Pero un 10%, un 5% de lo que representaba. Y me dediqué fue a pintar, a organizar canchas, a estar con la comunidad, porque no solo era que el equipo mío lo hacíamos, sino que nos integrábamos, hacíamos convites, invitábamos a las personas de la tercera edad, al adulto mayor, a quienes se apropiaran de la cancha y vengamos a pintarla, vamos a raspar esta cancha, vamos a marcar la línea entre todos y venga, nos donaron pintura, las mallas, la abonada metálica, las porterías malas, entonces venga, íbamos a inaugurar y todavía no nos han entregado las mallas, entonces venga, ¿quién es el cerrajero de acá? Venga, señor, venga que esto es para acá, para la comunidad, yo le colaboro, pero venga, ayúdeme usted, y esto lo inauguramos a las 11 mañana, un domingo, y a las 2 de la mañana ellos todavía con soldadura, y pues eso era un tema bacanísimo, y la gente apropiada, y eso es lo que me gusta a mí, hacer equipo, y buscar como propósitos superiores más que tener una valla y colgada pulilata, que lo respeto, pero no fue mi idea. ¿Qué otros proyectos se sueña para los escenarios deportivos de la ciudad? Eso es una pregunta muy chévere, y eso lo discutí yo también con el alcalde, y la verdad, pues primero, que se mejoren los escenarios deportivos, porque tenemos casi 700 escenarios deportivos en un mal estado, y lo que queremos no solo es que se haga el mantenimiento y se hagan las correcciones, porque hay unas que son muy fáciles, que son pintura, que puedo decir que son pintura, pero hay unos temas de obras civiles que son muy complicadas, pero no solo el mantenimiento y el arreglo de esas canchas, sino la apropiación de la ciudad, de que la sociedad se apropie de las canchas, de que sean entornos seguros, protectores, que alejemos las personas que están por fuera de ese ecosistema del deporte, que no le vienen bien al deporte ni a la sociedad ni a los niños, aunque también hay que ayudarlos y acompañarlos en un proceso, pero entonces trabajar en ese sentido, y un tema muy bonito que a mí me llama la atención es que tenemos que generar más escenarios deportivos, y ya le dije, hay un tema muy importante, se van a arreglar 700 escenarios deportivos en estos cuatro años, impresionante. Entonces, la oferta no va a estar de escenarios deportivos, no va a estar tan buena para la demanda que tiene la ciudad a nivel de tantos deportes y tantos niños y deportistas y adultos mayores que usan los escenarios deportivos. Y usted sabe, como es de chicharrónudo, una cancha con una maya mala, que fue gol, que no fue gol, que pasó derecho, choqueó una cantidad de cosas. Y los accidentes. Pero déjeme... Háganle tranquilo, háganle tranquilo. Tú me decías, ¿qué más esperas? Hay muchas instituciones educativas. Yo por aquí estoy viendo una cancha ya, ¿cierto? ¿Por qué no jugar unos partidos acá? Nos encanta el deporte. ¿Cómo está la cancha, muchachos? ¿Necesita alguna reparación? Está uno a... Ah, bueno, antes digan que necesitamos más, ya son hombres. Sí. Entonces hay muchas instituciones educativas que tienen canchas que los fines de semana no se utilizan, apropiarlas dentro del complejo y de la ciudad. Entonces muchas veces hablamos en estos días con Eafit y decía, ¿cómo podemos atraer más jóvenes, niños, para que ejecuten los programas acá o que vengan a estudiar acá? Y yo, abran este Eafit los fines de semana para la liga de natación que tienen una semiolímpica, para la liga de fútbol, bolígol, básquet, y así muchas instituciones educativas y también el sector empresarial tiene muchas canchas. Entonces también articularnos todos y sumar entre todos. Ojalá esto lo podamos hacer real. Así es. Bueno, cuente con eso. Consejal, tenemos una sección aquí donde hacemos preguntas rápidas y usted tiene que responderlas casi que sin pensar. ¿Arrancamos? Bueno, antes de las preguntas de red. Sin miedo. Son difíciles. pero es difícil, difícil ganación a Libertadores. ¡Ay, muy bien, muy bien! ¡Ay! Perdón. Bueno, mentira, no, no, metamos unos temas que me pone a llorar. ¿Gol en el último minuto o tapar el penalti en el último minuto? Gol en el último minuto. ¿Sancocho o ajiaco? Sancocho. Con esa ensaladita. ¡Ay, delicioso! ¿Qué le agregaría o le quitaría la bandeja a Paisa? No, no. No, no, pero... ¿Qué le agrego? No, nada, pues... Un poco mazamorra, pues que... Y con la panelita picadita en la mazamorra. Tres cosas buenas de ser concejal. Así tres cosas rápidas. A ver, poder servir, ¿cierto?, a los demás, estar conectado con las realidades de ciudad y a ver otra más. No, yo creo que esas dos como tal. No, esas dos. Listo, esas dos por el momento. ¿Que Nacional gane otra Libertadores o que Colombia gane la Copa América? ¡Ay, ay, ay! Yo creo que Nacional... No mentiras. Colombia, Colombia, eso me la preguntaba en estos días y chapanier. Ah, bueno, bueno, bueno. Copa América. Listo, perfecto. ¿Bicicleta o trotar? Me gustan las dos, pero en este momento prefiero trotar. ¿Domicilio o cocinar? Domicilio. Todos responden domicilio. Ningún cosa es al cocina. Ningún cosa es al cocina. Tres lugares de Medellín para recomendar. A mí me gusta la Comuna 13, me parece pues espectacular. Otro lugar que me gusta mucho es el Estadio Atanasio Girardo, digamos, por fuera de complejo. Y uno que quiero invitar mucho a la gente es que se acerque mucho, que me salí de una de estas, al Consejo de Medellín. Que vayan al Consejo de Medellín, que allá hay muchas sesiones. Y allá escuchamos mucho la comunidad. Entonces, que se apropen también del Consejo de Medellín, porque el Consejo de Medellín lo que es, es gente cercana que quiere apoyar todo lo que son las necesidades y las dificultades que tiene la ciudad. Tres más, tres más. ¿Higuita o Calero? Higuita. ¿Edificio favorito de Medellín? A mí hay uno que me parece muy bonito, pero no recuerdo el nombre. Uno que es como de cubitos, uno que es de cubitos ahí en, por Interplaza, que me parece a nivel de diseño, me parece... Energy, Energy. Energy, nos dicen por acá. Pero también el edificio Coltejer, que es un símbolo de ciudad. ¿Me dice eso, Sí, 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 apenas es, apenas es. Bueno, y ya la otra la respondió usted, Aleja, que era, ¿cuál es uno de sus sueños como concejal? Ya nos dijo que obviamente los escenarios deportivos, eso es muy importante. Tenemos preguntas en redes, porque desde esta mañana dejamos una cajita, nos va a estar acompañando precisamente el concejal, entonces tenemos preguntas de redes. Camila, bienvenida, ¿y cuáles son las preguntas para el concejal? ¿Cómo están? Nos están preguntando ¿cuál es el mayor reto que tiene Medellín en este momento? Camila, ¿quién pregunta? ¿Sabes? Bueno, como es cajita de preguntas, solamente la pregunta. Es un saludo muy especial a quien pregunta. Yo creo que el reto, primero, es recuperar la confianza, recuperar la confianza ciudadana y bueno, eso es como solo es una, ¿cierto? Porque para mí también obrar con transparencia y volver a unirnos e integrarnos entre todos. Perfecto, ¿qué otra más hay por ahí? Nos dicen, ¿trabajar por los niños o trabajar por la seguridad de la ciudad? Ambas son importantes, pero los niños, para mí los niños son el presente y el futuro. Listo, una más. Y una más, ¿qué es lo peor de ser concejal y lo mejor de ser concejal? Bueno, entonces lo peor, aquí me voy a abrir pues ante la gente y es que me ha costado mucho estar tanto tiempo sentado en una reunión o en las sesiones del consejo porque uno empieza a las nueve de la mañana, ocho de la mañana y uno no sabe a qué horas termina y eso uno pues digamos debatiendo temas de ciudad muy importantes pero a veces ya se cansa uno, uno se tiene que parar, estirar, que uno bien largo entonces el lumbago y también hay unas dinámicas duras pero bueno, ya estoy adaptado a ese tema y lo mejor, lo que dije ahora pues poder servir a los demás y poder dar un granito de arena para contribuir a la mejora social de la ciudad. Bueno, pues ahí está, qué bueno esas preguntas que nos hacen en redes sociales y que obviamente usted no está acostumbrando a estas buenas respuestas y a estas buenas acciones. ¿Qué quiere entregar usted cuando termine su periodo? ¿Qué va a decir usted? Ah, pues madre, pues no hice todo lo que quería pero esta la logré hacer. No vea, yo hablo mucho y cuando hablo es de trabajo en equipo y me gusta mucho en ético porque yo quiero hacer muchos proyectos y muchas iniciativas pero si a mí me preguntan qué es lo que quiero yo para la ciudad de Medellín cuando yo termine la, pues digamos mi mandato como concejal es que haya mejorado la calidad de vida y haya mejorado todo el tema de, pues digamos de las dificultades sociales que tiene la ciudad entonces que cambiemos ese paradigma y que haya cero hambre de que gente con vivienda que todo lo que tiene que ver con servicios públicos gente pues empleada entonces que cambie y que mejore la calidad de vida de las personas de la ciudad de Medellín. Consejal, ahorita le hacía una invitación a los televidentes para que se acerquen al Consejo de Medellín para que vean estos debates y cuando yo estaba en la Universidad Lejo me tocaba ir a algunas de las sesiones y peleaban mucho ¿te ha tocado pelear mucho en el Consejo? Yo no soy como de ese estilo de pelear yo soy más como de construir ¿cierto? Y yo sí tengo claro de que cuando hay que sembrar pues una posición uno la dice con respeto con vehemencia pero tampoco sin tener claro de que estoy hablando con la persona o que estoy atacando a la persona sino que defendiendo un propósito o una idea superior entonces sí me ha tocado como hablar de unos temas pues puntuales pero ya pues pelea como agarrados pues allá no y creo que ha mejorado mucho en este sentido aunque yo sí sé que allá se presentan algunas Le voy a preguntar le voy a hacer la última pero no se la voy a hacer la de Concejal sino a Juan Carlos ¿lo ilusiona usted ver un poquito a David Ospina a Edwin llegando a Nacional ¿lo ilusiona un poquito? Claro, total ¿seguro? No, primero me ilusiona mucho me ilusiona mucho porque los conozco son los grandes profesionales que son y sé todo lo que puedan llegar a sumar al equipo y también me emociona aunque no me lo preguntas que ya estén dando otra vez como un vuelco nuevamente a que quieren no sólo todo el tema de desarrollo de los jugadores de divisiones menores y capitalizar eso en ventas sino también capitalizar a esos jugadores de divisiones menores pero también con un equipo fortalecido que les permita también logros deportivos que la hinchada eso es lo que pide también Qué bueno, Concejal Concejal como siempre pues la invitación para que cuando quiera venir aquí está a su casa cuando quiera hablarnos de sus proyectos aquí lo vamos a estar atendiendo y bueno pues muchísima suerte con todo lo que viene No, Aleja, Alejo me sentí muy cómodo acá los televidentes pues un abrazo muy especial y de verdad muchas gracias pues por invitarme al programa y acá estamos Perfecto Muchas gracias Concejal y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa pero ya regresamos